Hola, ¿qué tal? Desde nuestros estudios aquí en Café Manoticias continuamos los nuevos avisos del poderoso huracán ETA. Ahí lo vemos en una imagen del satélite ampliado, se puede ver bien de cerca toda el área extensa que cubre este sistema que alcanza todo lo que viene siendo Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras hasta Salvador, Guatemala. Algunas bandas llegan, incluso bandas espirales se están atravesando que no se ve la isla de Jamaica. Ahí la vemos con bastante precipitaciones, incluso la isla de Cuba también está recibiendo fuertes lluvias y algunos vientos por este poderoso huracán ETA que aún no toca tierra. Es increíble lo que se ha podido observar en las últimas 12 horas de este sistema que ha batido todos los récords incluyendo en toda el área de Puerto Cabezas en Nicaragua. Pero, ¿cuál era la posición de este sistema hace solo unos minutos? ¿Dónde lo localizó el Centro Nacional de Huracanes en la última advertencia continua? Y fue exactamente, ahí lo vemos en la imagen del satélite ampliada, fue exactamente en los 13.7 grados norte y los 83.3 latitud oeste. Está ya a unos 35 kilómetros al sur suroeste de Puerto Cabezas, en lo que viene siendo ya muy cerca a tocar tierra en Nicaragua, en las costas nicaragüenses. El sistema tiene vientos máximos de unas 140 millas, estamos hablando de 220 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar a ser superiores a unas 175 millas y se mueve muy lento al oeste a razón de solamente 6 kilómetros por hora. Su presión estopascal ha ascendido a unos 940. Quiero que observen bien de cerca antes de explicar el cono de trayectoria de este sistema. Y hablemos primero del ojo de circulación de este sistema, porque ha disminuido la velocidad de traslación y también la fuerza de los vientos y esto se debe a que el sistema está cambiando la infraestructura del ojo y ya no se ve tan circular como se veía al principio, un ojo bien pequeño y definido. Esto provoca que el sistema degrade en intensidad de vientos, pero aún sigue siendo un poderoso categoría 4. Ahí lo vemos en el cono de trayectoria, esta es la posición exacta de hace solo unas horas. Exactamente se puede observar bien de cerca donde se localiza el sistema. Justo ya casi tocando tierra está a unos 35 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Cabezas y ya los vientos huracanados que se extienden a unos 35 kilómetros del sistema están siendo afectados toda esa área de Almaquiagua, toda esa zona de costas en Nicaragua están siendo afectadas en estos momentos. Incluso el radio de vientos de tormenta tropical que es aún más grande y se puede observar que llega hasta la zona fronteriza de Honduras. Y esta es la trayectoria oficial del sistema en las próximas 12, 24 a 48 hasta unas 72 horas. Ahí vemos el sistema posicionado ya a unos 35 kilómetros y ahí continuará durante toda la tarde y noche, incluyendo mañana miércoles, estará atravesando la zona fronteriza entre Honduras, convertido aún en una tormenta tropical. Y al cruzar la zona fronteriza, todos los modelos de trayectoria apuntan de que pueda ser una depresión tropical, incluso salir en un punto entre Honduras y Belice y volver a retornar a aguas del Atlántico Occidental o del Carido Occidental, como se le conoce, y convertido en depresión tropical. Pero aquí lo vemos, ya nuevamente ganando intensidad y siendo una tormenta tropical. Hay algunos modelos que lo van pasando por el centro de la isla de Cuba. Estas son previsiones de los próximos 10 días, así que hay que estar vigilando esta área. Aún es bien temprano en anunciar qué puede suceder con este sistema, pero nosotros aquí en Café Manoticias continuaremos vigilándolo. En resumen, lo más interesante, ETA ya está a punto dentro de quizás una hora, estará tocando tierra sobre el área de Nicaragua. Y nosotros aquí en Café Manoticias llevándoles la información minuto a minuto. Gracias por confiar nuevamente, agradecer a todas las personas que nos han seguido y seguimos pisando fuerte, mirando el trópico.